¿Qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero decir, no se exponga al juicio divino. Adolfo Eichmann, nacido en el mismo pueblo que Adolfo Hitler en Austria, fue director de la Oficina de Asuntos Judíos de la Alemania Nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Su filosofía y acción resultaron en la exterminación de varios millones de judíos alemanes. En los últimos días de la guerra, Eichmann huyó de Alemania y logró refugiarse en Argentina, donde estuvo oculto por más de una década. En 1960, después de tres años de investigaciones clandestinas, David Ben Gurion, primer ministro de Israel, anunció que Eichmann había sido capturado y que sería llevado ante los tribunales. El juicio duró ocho meses. Durante el proceso, miles de páginas de pruebas documentales fueron presentadas. El mismo, Eichmann, fue interrogado por horas. A través de todo el interrogatorio, Eichmann nunca aceptó responsabilidad alguna por las ejecuciones. Argumentó que él fue un títere en manos del sistema y maquinaria nazis, y que sólo cumplía con las órdenes que le daban. Nunca admitió responsabilidad alguna relacionada con el holocausto de seis millones de judíos. Adolfo Eichmann, tanto como otros, si no se arrepintieron de su pecado, no escaparán del castigo eterno. ¿Qué lamentable es esto? En el juicio final, en donde el Señor Jesús será el juez, nadie podrá declararse inocente. En los tribunales humanos hay triquiñuelas, y muchos culpables salen libres, pero nadie escapará delante del juez eterno. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15, dice, Luego vi un gran trono blanco, y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie, delante del trono. Se abrieron unos libros, y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel, cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida, era arrojado al lago de fuego. La única escapatoria de este terrible juicio, es venir rendidos ante el Señor Jesucristo. Reconocer que somos pecadores, e implorar que nos perdone y salve. Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org, Whatsapp, más 57 311 830 4162. Hasta la próxima.